Sí, y llegaste a la Fórmula 1 después de muchos pergaminos, porque fuiste campeón de la Fórmula 3 inglesa, peleaste el título de la GP2 con Lewis Hamilton, pero fue corta la trayectoria en la Fórmula 1. A través tuyo se había generado, me parece, por los resultados previos, por el peso del apellido, otra expectativa, duró muy poquito, y eso es una frustración, el sínio que hayas estado solo dos años en la Fórmula 1? Así, la Fórmula 1, yo creo que es siempre un sueño de cualquier piloto, ¿no? Es siempre, nuestro alcoo es siempre llegar a la Fórmula 1. Pero tú nunca imaginas, siempre imaginas llegar a la Fórmula 1 y estar en una equipe buena, podiendo ganar corridas y todo, que no es el caso de mucha gente, ¿no? Mucha gente llega ahí y no puede entrar en una equipe buena, empieza de abajo, y son muchos casos de pilotos, así, acontece con muchos pilotos del mundo todo, de llegar a la Fórmula 1 y no conseguir estar en la equipe correcta, en la hora correcta, y acaba que no tiene una carrera allá, ¿entendido? Y eso es frustrante porque hay varios pilotos buenos que no llegaron a tener la Fórmula 1, hay varios pilotos buenos que llegaron a tener la Fórmula 1 y no conseguirán mostrar su trabajo, y así, hay hasta pilotos buenos que acaban, no estoy hablando generalmente de mi caso, pero hay otros pilotos que acaban perdiendo aquella... ¿Cómo se dice? Aquella aspiración toda, aquella voluntad, cuando no entra en una equipe buena, no está rodeado de personas certas, se pierde aquella... 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 la palabra certa está me escapando aquí, pero... creo que la Fórmula 1 es complicada por causa de eso, ¿entendido? creo que las oportunidades son muy pocas, y son menos aún las personas que conseguen seguir los caminos ciertos, ¿no? y la mayoría de los pilotos no tiene una segunda chance, la mayoría de los pilotos tiene un one shot, y es que si acércate bien, si no acércate, el cara tiene que volver para casa, que es complicado, ¿no? Entonces... Enfim, mi caso fue obviamente no lugar certo, no hora certo, yo creo. La equipo no estaba en los mejores momentos, junto con el mejor piloto del grid, y... yo entrei en la categoría en una época que no se treinaba mucho, treinaba tal vez... seis, siete días por año, ¿no máximo? ¿Entendido? Entonces... Si llegara a una categoría de esas, sin treino, que luego antes de eso, el treino era... era bien más flexivo, entonces los pilotos de la Fórmula 1 estaban treinando mucho, se llega a una distancia muy grande de los pilotos actuales, ¿no? No había simuladores también, ¿no? Hoy en día, usted tiene los simuladores para usted se preparar, para usted aprender a trabajar en el volante, saber todos los botones. Y en mi época no tenía simulador, entonces usted llegaba un poco perdido, ¿no? Y sin treino, con el mejor piloto del su lado, una equipo que no está performando muy bien, fueron todos los ingredientes para me complicar, ¿no? Pero, obviamente, no fueron aquellos 10 años de carrera, ni campeonatos que yo venci ahí. Ainda tuve mucha suerte de continuar correndo, vencer un campeonato mundial después, en otra categoría, entonces, no puedo reclamar mucho, porque hay muchos otros pilotos que nunca van a ganar un campeonato del mundo y tienen el mismo talento, incluso más talento que yo. ¿Y esa segunda oportunidad, que no se dio, tuvo que ver con los resultados, o cuánto influyó aquello de Singapur, en 2008? No, eso no hizo ninguna diferencia, porque lo que pasó en la... Las cosas solo fueron al ar, las cosas solo... Yo solo dije la verdad después de un año, ¿no? Entonces, eso no hizo influencia ninguna, porque... porque la equipo tenía tomado una decisión ya, una decisión contractual que no podía, pero, en fin, a gente... Yo ya estaba un poco de saco cheio, mi papá también, y a gente no quería que... Obviamente, a gente ficou un poco chateado por ellos terem tirado a gente de la equipo sin... sin... Así, ellos tenían motivo de ellos, pero contratual, ellos no podían ter tirado a gente. Y no adiantaba brigar y ir para pegar de volar esas cosas, porque, hasta conseguir hacer eso, ya tenía pasado, no sé cuántas corridas, y esas brigas podían ter durado meses. Entonces, a gente resolveu hablar la verdad y realmente botar las personas en el lugar certo de quien merecía, ¿no?